Hola, estamos en desafíos matemáticos y el día de hoy vamos a trabajar en la página número sesenta y seis de nuestro libro desafío número veintinueve que se llama ¿Y tú a qué juegas? Muy bien. Realicen las siguientes actividades. Número uno, Marisela y otros niños hicieron una encuesta para saber cuál es el juego que más les gusta a sus compañeros. Todos pudieron elegir dos y registraron la información en una tabla. Y tenemos para el juego del yoyo quince votos, del trompo ocho votos, para las carreras veinte votos, para el juego de la lotería catorce votos, para la cuerda dieciocho votos y para el dominó once votos. Al representar los datos en dos gráficas de barras cometieron algunos errores. Escriban los desaciertos que encontraron en cada gráfica. Los errores. Desaciertos de la gráfica uno. Vamos a ver la gráfica uno. ¿En qué nos vamos a fijar? En que si pasaron ordenado y correctamente los datos de la tabla a la gráfica. Muy bien. Vamos a checar los datos. Yoyo. ¿Hasta dónde dice que debe de llegar el yoyo? ¿Hasta el quince? ¿Llega hasta el quince? No. Aquí tenemos un error. Ahorita lo anotamos. Trompo. Dice que llega hasta el ocho. ¿Llega hasta el ocho? Sí. ¿Carreras? ¿Hasta el veinte? No. Hasta acá está el veinte. Aquí ya está otro error. Y llevamos dos. Ahorita lo anotamos. Siguiente. Lotería. Nos dice que hasta el catorce. Dejen señalarlo los errores. Este y este. Lotería. Dice que llega hasta el catorce. ¿Llega el catorce? Sí. Sí llega. La cuerda hasta el dieciocho. ¿Llega el dieciocho? También llega. El dominó. No. Llega hasta el once. Llega hasta el once. Bueno. Aquí la tabla se brinca del doce al catorce. O sea, que son dos espacios. Si está en el once, debe de ir abajito de la mitad. Está abajo de la mitad. No. Además. Correcto. Ya vieron el error. El doce llega hasta aquí. Debería de estar abajo del doce. No arriba del doce. Este es el otro error. Muy bien. Vamos a anotar los errores de la gráfica uno. Desaciertos de la gráfica uno. Primer desacierto. Yo-Yo está en la tabla con quince votos y en la gráfica con catorce. Así está en la gráfica. En la gráfica tiene catorce y en la tabla está con quince. Primer error. Coma. Segundo error. error. Las carreras está en la tabla con veinte votos y en la gráfica con diecisiete. Segundo error. Y el tercer error que encontramos. Dominó está en la tabla con once votos y en la gráfica y en la gráfica con trece. Estos son los tres errores que hay. Los desaciertos. Yo-Yo está en la tabla con quince votos. Acá está la tabla con quince. Y en la gráfica está con catorce. catorce. Cuando lo pasan a la gráfica le ponen catorce. Anoten esto, eh. En esas rayitas que están ahí. Hagan la letra pequeña. No la hagan tan grande como yo. Yo la hago grande para que ustedes lo alcancen a ver. carreras. Y carreras está en la tabla con veinte votos y en la gráfica tiene diecisiete nada más. No llega hasta el veinte. Y dominó está en la tabla con once votos y en la gráfica le pusieron trece votos. Muy bien. Voy a recorrer a la siguiente. Se van a estar moviendo las letras. Las voy a dejar aquí por si todavía no terminan. Y dice la siguiente. Gráfica. Se van a estar moviendo las letras. Las voy a dejar por si todavía no terminan los compañeros. Ahorita se acomoden solas. Ups. No, no se ve. Mejor les doy oportunidad a que las copien. Terminen de escribirla. Para hacer la siguiente. Bueno, ya sé lo que puedo hacer. Voy a reducir esto para mostrar bien la gráfica. Hay los que todavía no terminan. Acomódense para hacerlo. Vemos la gráfica dos. Voy a estar leyendo las tablas. Según yo, yo debe de tener quince votos. Aquí tiene quince votos. No. Otro error. Aquí le pusieron dieciséis. Ya tenemos el primer error. El trompo debe de tener ocho votos. Si los tiene, sí. Las carreras deben de tener veinte votos. Tienen los veinte votos. Llegó hasta el veinte. Correcto. La lotería debe de tener catorce votos. Tiene catorce votos la lotería. Llegó hasta el catorce. No llegó ni hasta el doce. Así es que aquí encontramos el siguiente error. Ya llevamos dos. Cuerda debe de tener dieciocho votos. Si llega a los dieciocho. Va de cuatro en cuatro cada espacio. Pasa el dieciséis. Para tener dieciocho debe de llegar a la mitad. Y no llega a la mitad. Llega hasta el diecisiete. Y aquí está el otro error. Y dominó. Debe de tener once votos. Tiene los once. Sí. ¿Por qué? Porque ya está abajito del doce. Este sí está bien. Entonces tenemos tres errores también. Otra vez. Yo-yo. Lotería. Y cuerda. Vamos a anotarlos. Todo esto basándonos en las gráficas y en los datos, niños. No estamos inventando ni haciendo nada extraño. Estamos checando simplemente las gráficas. Y es lo que nos mencionan. Voy a poner otra vez la respuesta del de arriba. Para los que todavía no terminaron de escribirlo. Escribirlo. Y aquí lo dejo. Ok. Siguiente. Los desaciertos de la gráfica dos. Volvemos al yo-yo. Ponemos igual. Yo-yo. está en la tabla con quince votos y en la gráfica gráfica dos la otra porque no van a pensar que es la primera en la gráfica dos con dieciséis votos le pusieron siguiente error ¿cuál fue? ¿se acuerdan? lotería 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 está en la tabla con catorce votos y en la gráfica con once votos y por último tenemos cuerda cuerda tiene dieciocho votos en la tabla y en la gráfica tiene diecisiete muy bien anoten las respuestas muy bien muy bien anoten las respuestas muy bien si no han terminado le ponen pausa y lo terminan y después le dan play nos falta una hoja para que no se haga tan largo el video ustedes ahorita terminan de escribirlo y le dan play para continuar porque si está un poquito larga las respuestas ahí ustedes las van copiando ok voy a borrar dice elaboren una gráfica que represente en forma correcta la información que Marisela y sus amigos registraron en la tabla bueno aquí está la gráfica vamos a utilizar esta información de estas dos tablas para representarlas en la gráfica de esa página perdón aquí bueno para comenzar vamos a ordenar los números que van de manera vertical acá donde está el cero para poner el número de votos de los alumnos ¿cuál es el máximo de votos? 20 el número más alto es 20 vamos a ver si podemos colocar de uno en uno o de otra manera diferente por ejemplo en esta tabla iban de dos en dos en esta iban de cuatro en cuatro por eso se mira más cortita y estos se miran más largos porque la diferencia que pusieron entre uno y otro número iba subiendo de dos en dos ok acá iba de cuatro en cuatro vamos a ver la gráfica en donde nosotros vamos a ponerle y hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece trece catorce quince dieciséis siete dieciocho diecinueve veinte si hay para ponerlos veinte entonces niños nada más que para que alcancen a ver necesito hacerlo así ustedes van a colocar los números del uno al veinte comenzando de abajo hacia arriba si a ver si los puedo poner con el lápiz uno dos tres cuatro cuatro hasta llegar al veinte aquí los van a colocar ya los estoy haciendo amontonados lo que pasa es que tengo poquito espacio porque si ampliara la imagen pues si podría colocar los números mejor van a poner un número en cada rayita que quede el número en el medio de la rayita ¿sí? 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 bueno yo aquí llegué hasta el catorce pero ustedes lleguen hasta el veinte hay más rayita nada más que por la imagen como se reduce ustedes este yo alcanzo hasta aquí pero ustedes lleguen hasta el veinte ¿sí? ustedes lleguen hasta el veinte hasta acá hasta mero arriba lleguen hasta el veinte si les alcanza si les alcanza llegar hasta el veinte a mí no por la imagen no por otra cosa ustedes lleguen hasta el veinte ¿sí? ok en lo que terminan los números hasta el veinte acá abajito fíjense se me mueve todo lo que pasa es por el tamaño de la de la imagen aquí abajito ¿qué es lo que le vamos a poner? ah pues le vamos a poner el nombre de lo que nosotros vamos a graficar en este caso los juegos que es yo ¿cuál era el otro? trombo ¿cuál era el otro? carreras que les quepa el nombre en la rayita no lo vayan a hacer tan grandote como yo si lo puedo hacer más chiquito pero fíjense lo que pasa después se va a ver más pequeño pero aquí están poniendo estamos poniendo los nombres de los juegos fíjense dice la letra más pequeña ahora si ya cabe correcto y ya después de ponerle los nombres de los juegos por los que votaron los niños ahora si vamos a ponerle hasta donde llega hasta donde va a llegar hasta donde va a llegar la gráfica bueno yo le tengo que reducir para mostrarles hasta donde llega cada uno después de anotar los nombres abajo de los juegos por los que los niños votaron muy bien voy a hacer la imagen grande ya ustedes ya tienen el nombre ya tienen ya tienen los nombres aquí abajito los seis nombres y ya tienen los números que pusieron en estas rayitas que llegaron hasta el 20 si ok ahora yo yo aquí voy a poner una y de yo yo hasta donde debe de llegar el yo yo del color que ustedes quieran van a pintar yo voy a utilizar un azul para yo 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 debe de llegar hasta el 15 así es que vamos a pintar los cuadritos hasta llegar al 15 aquí sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos ay perdón se me escapó espérenme espérenme se me escapó se me escapó otra vez yo yo debe de llegar hasta el 15 aquí está el uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince hasta el 15 vamos a poner el color de yo yo y luego sigue trompo voy a poner la t de trompo trompo lo voy a poner de color rojo y a trompo debe de llegar hasta el número ocho porque votaron ocho niños uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y está trompo siguiente es que sigue de trompo carreras voy a poner la c de carreras y carreras yo estoy poniendo porque no me cabe todo el nombre ustedes ya lo tienen yo nada más para identificarlo y a carreras lo voy a poner de color verde y carreras llega hasta el veinte así es que no vamos a batallar este carreras va a llegar hasta el número veinte hasta donde lo pusimos muy bien siguiente el siguiente es lotería aquí está lotería voy a poner la L de lotería lotería la voy a poner de color rosa y lotería debe de llegar hasta el número catorce así es que contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce hasta el catorce ahí va a estar derechito al catorce de lotería sigue cuerda voy a poner otra vez la de cuerda esto lo voy a pintar de otro color creo que es café y cuerda llega hasta el número dieciocho muchos votaron por cuerda empezamos este es el uno aquí llega el dos tres cuatro cinco seis siete nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho llegamos hasta el dieciocho cuerda el siguiente es el último dominó aquí va dominó voy a poner la de dominó y este lo ponemos de otro color y dominó llega hasta el número once vamos a poner hasta el once dominó uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once hasta el número once va a llegar dominó y así quedaría nuestra gráfica bueno ustedes más bonita porque ustedes si le pusieron bien los nombres yo no puedo ponerle bien los nombres para mostrarles cómo quedaría y hasta dónde llegarían y esas serían las actividades del día de hoy de matemáticas si no han terminado pónganle pausa al video para que terminen de colorear y al terminar ya pueden salirse de ver el video muchas gracias